¡Va María, bomba, que bomba, bomba, bomba! ¡Que suena! ¡Vamos a bailar, piso! ¡Venga! ¡Bomba, que bomba, que bomba! ¡La bomba, la bomba! ¡Vamos! ¡Que baile! ¡Toda la banda! ¡Sale! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Los de Fosatoria! ¡Vibre! ¡Fuebla! ¡Suscríbete al emplenador! ¡Chanto se acompaña! ¡Eh! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Estos dos son bailes! ¡Fercatización! ¡Toda la banda! ¡Fuerza Polar! ¡Vibre es Puebla! ¡Venga! ¡Fuerza Fuerza Polar! ¡Venga! ¡Fuebla! 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 Venga pa' la chucha, venga, trapa, no se pega Boteroso, movimiento, te ve Bato loco, bato loco, bato loco Venga pa' la chucha, bato loco Ya que se te con la bomba, la bomba, la bomba, la bomba ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Esta noche! ¡Sale! 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 Valle con la pata, vega, toda la patita Pata, gripa, vega, los bonditos, mentores, los pegas Para el famoso, vega, valle con Kennedy Guato Peter, el famoso, con cerra ¡Sale! ¡Sale! ¡Venga! Saca ratos, vega, lunes, buena, siempre con la bomba, la bomba El terrorífico de las ideas ¡Vamos allá! ¡Más que el fantástico! ¡Esta noche! ¡Sale! ¡Van! ¡Sale! ¡Me salgo, che Venga, venga, venga Venga pa' la rosa, pa' la rosa, pa' la sual Solo da mal ¡Sale! Los fotos de la ciudad de Pecho ¡Fmaster en España! ¡irlerni con JOE XD ¡Sale! 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 Vamos a la noche, sabrosa Vamos, no la vasas, venga Los pasos, venga, pos, vamos a la van, a la van, a la van Llegaron, pos, fa, es el sonido rey Ya presentes a Antonio, Virreyes, y que sueles, dale Vamos a la noche, sabrosa, es el noche Desconocidos, venga, cruz, venga la madrota, desconocidos, cruz Esa noche, la famosa, venga, venga para la famosa, cruz, ay, sí Todas las noches lo escucho, sabrosa Dear, miserre, chochochoc были ¡Vamos a la van! ¡Vámosle! ¡Vamos a la van! ¡San, sean, 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 trate! ¡El terrorífico de las ideas! Ya se va, ya se va Hace noche, toda la banda hoy Sabrosa Me placer con la cupa de las trompetas Se encuentra para todos los festejados Tillo para Villa Tillo, 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 Tillo Para, 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 para El terrorífico de las ideas Vamos allá Esa noche Luego dice ya se va Ya se va Luego dice Se va Ya se va Martí, Tillo, Tillo Físico Se va Agotiza